Me va a extrañar Soy Nicole Pilma, tengo 21 años y vengo desde Perú Perú está súper entusiasmado con mi participación y también con la de Sandrita Es el primer año en que hay dos representantes del país Apoyaron a Santa la semana pasada Dios quiera que te den y me apoyen con sus votos esta semana y que todo salga bien He preparado para esta canción que vine ahora Me he preparado y he estado ensayando algunas cositas que podrían adornar la canción Porque creo que es importante también eso, los adornitos que no le puedo hacer Hey, ahora cómo estás Plantada por tu historia grabada Y de frente a ti el enorme cuesta arribar Te sientes algo sola sin nadie que se siente escucharte Que comprenda tu situación Mas si te has quedado tú Navegando sin razones en el mar de tus porqués Cree en ti Cree en ti Escucha en silencio Tu corazón te curará las heridas Cada vez que dudas y que no sales Prueba a escucharme Tu corazón sí que sabe Tu corazón sí que sabe Tu corazón sí que sabe Hoy tuviste problemas de afinación Y eso me preocupa No sé si no estabas escuchando bien Si no fue la canción adecuada Pero hubo problemas de desafinación Y tú te diste cuenta Pero por todo lo demás Bien performance Muy bien con las cámaras Te veías muy linda Muy segura de ti misma Eres muy buena cantante condenada Pero hay que cuidar eso de la afinación No sabéis cuánto Cuánto nos alegramos los tres De no tener que tomar decisiones En noches como esta Porque ya te digo Como te ha dicho Mimi Hoy desafinaste Pero no mereces estar Entre los diez finalistas No lo sé Porque eres muy buen artista Gracias No es fácil mi vida Sabemos que no es fácil Este proceso Este momento no es fácil Y lamentablemente Los nervios te comieron esta noche Muy bien Nicole Ya sabe la gente Lo que tiene que hacer Perú a votar por favor Pero no pida Perú pide más Perú Latinoamérica Perú Chile Argentina México Venezuela Colombia Yo sé que puedo dar Muchísimo más aquí aún Los nervios de repente Me han traicionado Pero en el teatro Lo hice muy bien Y espero que confíen en mí Y que voten por mí Nicole Al número que ves en pantalla Si le apoya Y le permites que siga Caminando por su sueño En Latinoamericana Y volviendo otra chilena Daniela ¿Dónde estás?